Comenzando por La campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Si hace yo que sigo en todas partes A veces yo no puedo Pero quiero bailar dentro La galería que me das Siempre yo que sigo en todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos enseñar la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero a la disco La alegría que me das Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo ¿Cómo lo pasaron? ¡Bien! Bueno, la idea era que ustedes jugaran Gracias a los profes que me dieron una mano De poder, bueno, hacer el torneo Para que, bueno, principalmente Ferro y Costa y Argentino Estamos jugando la liga minibasquet Y hoy teníamos fecha libre Y la idea era que no nos quedáramos sin jugar Y América, bueno, que también tampoco se fue formando Y bueno, Luis se comunicó conmigo Y bueno, me dio una mano grande en venir Lo mismo para Fer Que bueno, por ahí es complicado Por el tema de los viajes La plata para viajar Así que bueno, gracias a cada uno de los profes Y a ustedes Porque vinieron, participaron, se divirtieron Que era lo principal y jugar Está así que un aplauso para todos nosotros Que decidimos hacer esto ¡Fuerte! 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 Quería darle un aplauso a los padres que me ayudan La colaboración de cada uno de los chicos Que día a día vienen a adrenar al club Asi que quiero que... De allá están en la cocina Así que no sé si lo van a escuchar, que tienen que hacer para que lo escuche? ¿Aplaudir cómo? ¡Fuerte! 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 Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!